El Club Náutico Social y Deportivo Villa Urquiza ha sido una institución que nació en pandemia. Una gran noticia, tiene apenas un año y lógicamente que se está trabajando en el seno como para empezar a crecer. Y tenemos visitas, precisamente, está Paula Ramírez, Presidenta Abelardo de Jodi, Subcomisión de Pesca de la Institución, esperando una competencia importante, ya vamos a hablar, Abelardo. En principio, bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Todo bien, Paola? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un placer. Bueno, no todo es malo en pandemia, ¿no? Por ejemplo, aquí ha florecido un club en Villa Urquiza y que va creciendo. Contame cómo surge la idea, cómo surge esta iniciativa de que se forme un club allí en Villa Urquiza. ¿Cómo le fueron dando forma? Exacto. La idea nació de un grupo de amigos. Esto ya es como un cuento que lo contamos siempre porque es loco. Pero fue un grupo de amigos que vimos la necesidad de disfrutar del río ante las restricciones del momento. Claro. Cuando ni bien le habilitaron, lo que empezamos a ver, bueno, cuestiones que no tenemos en tan lindo río Paraná y la costa de Villa Urquiza. Y tan bonito lugar como es la villa, ¿no? Es muy lindo. Es alucinante. Exacto. Entonces ahí empezamos a ver que podíamos empezar con los deportes náuticos. Bien. Todo arranca ahí. Exacto. Entonces dijimos, va a empezar a dar canotaje, a dar natación en el río, aguas abiertas, porque hay profesores que viven en Villa Urquiza que estaban dispuestos a hacerlo. Y bueno, ahí este grupo de amigos de gente de Villa Urquiza y de Paraná dijimos, bueno, ¿por qué no formar un club náutico? Es difícil. Sí. Empezamos a preguntarnos a ver qué hacemos. Que se hace cómo. Exacto. Y bueno, empezamos, formamos el estatuto constitutivo del club. Hicimos la personería jurídica y bueno, y acá estamos. Un año, un poquito más, un año, un año estamos, un año, un año. Qué bien. Exacto. Bueno, y hoy, ¿cuántas disciplinas deportivas tenemos en un año? Bueno, hoy en un año tenemos escuelita de canotaje, de iniciación al canotaje y de perfeccionamiento. Ahí está. O sea, los chicos van avanzando. Dos ramas dentro del canotaje. Exacto, dentro del canotaje. Para obtener los botes, primero fueron prestados y luego pedimos subsidio a la Secretaría de Deporte, a Vicegobernación, en el cual fueron otorgados y compramos nuestros kayak. Bien. Tenemos natación en el río. Aguas abiertas. Aguas abiertas. Perfecto. Y escuelita deportiva de verano, eso lo iniciamos ahora, en el mes de enero, que la verdad que es un éxito y lo estamos desarrollando. Se ve una linda banda en las imágenes. Exacto, en la Providencia, ahí estamos. Y Beach Volley también por ahí. Beach Volley. Ahí está. Beach Volley, tenemos Beach Volley en la playa y también en el piso, en la parte de la Providencia, que es un comodato que firmamos con las hermanas para poder hacer uso del predio deportivo que ellas tienen. Y lógicamente, Abelardo, la pesca presente, ¿no? Se viene una competencia importante ahora. Si Dios quiere, el domingo 13 de febrero. Domingo 13 de febrero, bien. Estamos con la tercera edición de la media variada de pesca embarcado con devolución en Villa Urquiza. Perfecto. El año pasado fue nuestra segunda edición. En febrero, más o menos la misma fecha, hicimos un récord de lancha de 111 embarcaciones. Impresionante. Para lo que es la pesca variada de embarcado. Y estimamos que vamos a andar alrededor de las 100 lanchas para esta competencia. Perfecto. Bueno, y reciben participantes de la costa del Uruguay, de la costa nuestra, ¿de dónde vienen? ¿De corrientes también? La verdad que el producto pesca es, fomentamos la parte deportiva y la devolución. Claro, con devolución, bien. De nuestro río Paraná. Y sobre todo, fomentamos el turismo de Villa Urquiza, ya que tenemos gente de Concordia, Chajarí, Villa del Rosario, Federación, Villa Ocampo, 500 kilómetros al norte de Santa Fe, Frank, Santa Fe, Rosario, Pueblo Ester, de Corrientes, Goya, Reconquista. Es una movida muy importante y lo lindo que tiene la pesca deportiva es la camadería, venir a competir, traer a la familia Villa Urquiza, que conozcan nuestras playas. Tenemos premios para el menor clasificado, la dama mejor clasificada, pieza mayor, una cantidad de amigos y sponsors que nos dan una mano. El gobierno de Entre Ríos, el municipio de Entre Ríos, turismo de Villa Urquiza, muchas empresas y amigos que nos están apoyando en esta fecha de la tercera edición de La Media Variada. Bueno, se viene una linda fiesta entonces. Turística y deportiva a la vez. Así es. Aparte, los invitamos a todos a vivir la alargada el domingo 13 de febrero, 8 horas, en el muestre de Villa Urquiza. Bien, perfecto. Y la llegada de los pescadores a las 14 horas. Bien. ¿Espacio físico hoy el club tiene o sueñan con tenerlo? A ver, contame cómo están en ese camino. Exacto, bueno. Son re jóvenes, ¿no? Pero bueno, imagino que lo deben soñar. Soñamos, ¿eh? Es una familia esto en el cual hoy, digamos, estamos en comodato, alquiler, comodato con el predio este de las hermanas y en la parte sur de la playa. Pero tenemos un proyecto en marcha que ya lo tenemos desde el invierno que estamos con ese proyecto y buscando, como todo, tierra. Claro. Tierra en donde asentarnos y tener nuestra casa propia. Y, bueno, todo club comienza de esta manera. Ni hablar. Y sé, y el objetivo de esta comisión directiva y los socios fundadores del club es lograr tener nuestra casa propia. Ese es nuestro mayor objetivo en esta gestión de fundadores que nos tocó. Sí, totalmente. Y se ven en las imágenes que, bueno, que ya son muchos porque hay pequeños, hay adolescentes, están ustedes, ¿no? La gente grande que va impulsando y son los que van marcando el camino de alguna manera, ¿no? Y es, como yo digo, cada uno de nosotros y de los que se han sumado a esta familia están formando parte de, se sienten partícipes. Y es su espacio. De eso se trata un club. El formar parte, tener lo que cada uno quiera tener en cuanto a deporte y sentirse parte de esta familia. Totalmente. Exacto. Inscripciones para lo que va a ser el torneo de pesca. ¿Dónde se pueden comunicar con ustedes? Tenemos las redes de nuestro club. Ahí está, las redes sociales. Al Facebook o al Instagram, al contacto 343-461-8016. Y también tenemos la aplicación Pescap, que es una app que a través de esa aplicación se puede realizar la inscripción. Fantástico. Cualquier consulta que tengan, los pescadores o que quieran sacarse las dudas, no duden en comunicarse con nosotros. Ahí está, fantástico. Porque se espera mucha gente, va a ser una linda velada la competencia. O sea, ¿alguna otra disciplina que en algún momento quieran incorporar en el club? ¿También está en mente eso? Sí, sí, no, es que ya está en marcha, que es básquet. Ahí está. Básquet también. Y aparte, lo que empezamos también en el... Bueno, ahora se terminó porque se terminó la jornada escolar, pero es inglés. Porque en la ciudad de Villurquiza faltaba... Muy bueno. Educación también. Educación, exacto, de inglés. Entonces tenemos nuestra profesora de inglés, en el cual se desarrolla el taller. Dentro de ahí, del predio a la Providencia. Chicos, bueno, muchas gracias por visitarnos, por compartir esta historia y mostrar que se puede, ¿no? Si hay ganas, se puede, se puede. Sí, es todo un esfuerzo. La verdad que le mando un saludo a todos los amigos del club, todos los que nos bancan. La comisión directiva. La comisión directiva, los socios, que la verdad que metemos tiempo, esfuerzo. Sí, ni hablar. Y, bueno, paso a paso se va plasmando nuestras ideas. Y, bueno, disfrutar del torneo, que sea un éxito seguramente lo vamos a estar acompañando. Bueno, están invitados, por supuesto. Sí, sí, sí. En febrero. Están presentes. Ahí está. El 13 de febrero están invitados en la largada. 13 de febrero en la largada. Muy emocionante la largada. Claro, debe ser un lindo momento. Un saludo novio para la entrega de las copas. Ahí va. Exacto. Paola, muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias por la invitación. Un placer. Muy bien, desde Villa Urquiza, esta institución que sembró su granito y que ha florecido y que está floreciendo en estos momentos. Seguimos así, Evange. Así es, porque en Farmacia Paraná nos comprometemos a brindarte la mejor atención a los servicios que ya conoces con todas las obras sociales y también todos los medios de pago. No querés esperar. Contamos con delivery, también servicio pick-up y buzón de recetas. Y lo nuevo es el estacionamiento sin cargo. Vamos a compartir información a través de nuestra plataforma de noticias, noticiasahora.com.ar, lo decíamos hace instantes, rige una alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos. Hasta la tarde de este martes, rige esta alerta amarilla por tormentas indicado por el Servicio Meteorológico Nacional. Todo el territorio provincial, a excepción de Concordia y sus zonas aledañas, será afectado por tormentas. Algunas localmente fuertes, acompañadas de intensas rafas.